¿Por qué? ¿Mucho más que antes? Porque no es más un hombre, no es un grupo. ¿O vas a caerse también en el mismo? No se importará que me intervenga, ¿verdad? No, no creo que se importe. En una situación normal tarde sí. Tarde en pecar a yo ni correcta de mostrar que sigo a mi lado. Pero esta no es una situación normal. Normal, normal, que viene de norma. ¿Sabéis por qué os habéis quedado todos mudos, mirando al vacío y sin saber cómo continuar? Porque acabáis de romper un monte y os habéis quedado en el aire. Ese es el problema de romper los montes, que no se puede quedar uno en el aire definitivamente. Os confieso que tengo verdadera curiosidad por ver cómo vais a salir en este atolladero. No creo que deberíamos. ¿Marchamos? Sí, tal vez sí. Si decidimos todos volver, que las aguas vuelvan a su monte y volver a ponernos el informe de entes sociales, sí. Y tal vez sea lo mejor que hacer. En estos casos nunca se sabe cómo podría uno llegar a continuar. ¿Vale más no pasarse de rosca? En lugar a tirar un poco de la banda, pasa. Hacerse los valientes, pasa. Pero con una cierta medida. Para todo hay que tener una cierta medida de prudencia. Una cierta medida convencional. Así que vamos a carraspear, como cuando alguien ha dicho una inconveniencia durante un té. Qué palabra tan preciosa. Inconveniencia. Adecuadísima para una reincorporación al establecimiento. Adecuadísima para una liga. Que se ha llevado, no lepًo se una debilidad. ¡Azula!